La alegría no se detiene, George sigue indetenible, haciendo historia en la televisión dominicana. Hoy en este gran espacio hay muchas sorpresas, dímelo príncipe. Bueno, señores, vamos a recibir a uno de los mejores alcaldes que hay en esta República Dominicana. Santo Domingo Oeste va creciendo, haciendo el trabajo detenidamente con un hombre que se ha fajado y se faja 24-7 para su comunidad, para su barrio. Santo Domingo Oeste, en el recorrido que hemos hecho, se está demostrando que se está trabajando. Todo un equipo de hombres y mujeres en las calles, chequeando lo que está pasando en todo el área, en aceras y contenes, en las limpiezas de Santo Domingo Oeste, en el drenaje pluvial, en todo lo que usted necesite. Ahí tiene la mano amiga de este hombre que yo diría que es el superalcalde de Santo Domingo Oeste. ¡Recibamos en este espacio al alcalde de Santo Domingo Oeste, José Eligeniero, José Andúbal! ¡Ahí viene, señor director! Bien, ahí está haciendo una entrada triunfal ese gran alcalde de Santo Domingo Oeste, un alcalde ejemplar todo el sector. El municipio de Santo Domingo Oeste está muy agradecido, está satisfecho con este gran alcalde que tiene, el ingeniero José Andúbal, un hombre trabajador, capaz, dedicado a servir al pueblo dominicano. Y en su jurisdicción todo el pueblo lo apoya, el mejor alcalde que ha tenido el municipio Santo Domingo Oeste, el ingeniero José Andúbal, hoy aquí en vivo, en Giorgi Internacional, que sigue haciendo historia en la televisión dominicana. ¡Sólo Giorgi puede hacerlo! Viene acompañado de la reina del carnaval Lisbeth Arias, ¿dónde está Lisbeth? Ajá, y también del rey bobo también, el rey del carnaval de Santo Domingo Oeste. Es nuestro gran amigo príncipe, nuestro gran amigo Coqui Acosta. ¡Ahí están ellos! ¡Míralo ahí! El rey del carnaval, música carnaval, el rey del carnaval, Andúbal y la reina Lisbeth Arias. Todo un equipo del ayuntamiento aquí con nosotros. Pónganse ahí para ver si hacemos algo con el señor alcalde. Buenas tardes, señor alcalde José Andúbal. Buenas tardes, para nosotros es un placer estar aquí en Giorgi Internacional, lo que es verdaderamente el toque de queda todos los sábados desde las 12 hasta las 4 de la tarde aquí, junto a esta bella reina y a mi hermano el rey del carnaval, Coqui Acosta. Para nosotros es un placer, un honor y un privilegio de estar aquí, celebrando el mejor carnaval del país, el carnaval de Rera. Alcalde, pero venga aquí para que usted me salude, para que vea que yo soy amigo suyo. Alcalde, placer. Los trabajos de Santo Domingo Oeste, ya yo he hablado algo, pero usted amplía un poquito más sobre esto. Bueno, nosotros cuando estábamos aspirando a la alcaldía, teníamos 18 puntos que ofrecimos y solamente nos falta por cumplir uno, que es la entrada del café, porque estamos esperando que el country nos dé el permiso. Pero lo que es, dijimos que íbamos a desarrabalizar en la pulga y que íbamos a convertir la pulga en un verdadero boulevard y lo hemos hecho así. Ahí hay un boulevard donde hay cuatro canchas de vaquebol, hay área de juegos infantiles y hay también área de festiva y área de comida. Pero también dijimos que íbamos a hacer un mercado y ya va a ser inaugurado en los próximos días el mercado de Inespre, el mercado de pintura. Que ya todos los 157 vendedores que ahí ya van para una verdadera plaza comercial que nosotros ya hicimos. Comprometimos también de que íbamos a quitar los camiones que estaban ahí en George Washington con Ruperón. Ya lo quitamos. Se ve muy bien eso. Y en menos de dos semanas empezamos un campo de fútbol que va a ser el segundo campo de fútbol para competencias internacionales con una inversión de 67 millones de pesos. ¿Cómo? Ya eso lo empezamos en estos días. Comenzamos y terminamos y ya está la plaza del Chivo allá después de operaciones especiales. ¿Para comer Chivo? Sí. Y así hemos venido trabajando en todo el municipio. Nosotros prometimos que íbamos a cambiar el desorden por el orden y que el municipio de Santo Domingo Oeste iba a cambiar y así ha sido. ¡Un aplauso al ingeniero Oseador! Oseador, ahorita los grupos carnavalecos están llegando de Santo Domingo Oeste de guerra y hábleme de ese carnaval de guerra. Miren, a mí me gustaría que la Unión Cabanaresca de Santo Domingo Oeste y todos los que han tenido más de tres, más de 40 años que cumple ahora el carnaval, cumple 40 años ahora, que sean ellos quienes le digan a ustedes cómo la administración de Andújan en la alcaldía ha sido con la cultura, el deporte, la educación de los municipios de Santo Domingo Oeste. A mí me gustaría que ellos sean los que digan el apoyo que han recibido desde nuestra administración. Ahí viene, viene, aquí tenemos a la reina, a Lisbeth Aria y al rey, venga por acá al rey también. Venga por aquí. Ahora, con esos 500 mil pesos que le dan al rey. ¿Cómo se sienten de que la alcaldía de Santo Domingo Oeste lo haya a ustedes elegido primero la reina Lisbeth y después con él? ¿Cómo se sienten ustedes? La verdad es que yo me siento sumamente agradecida y honrada de poder representarnos en este municipio, en este carnaval de Herrera, que es el más grande que tiene el municipio de Santo Domingo Oeste. Sí, es verdad. Y el más importante del país, definitivamente. ¿Usted con qué acosta? Mira, para mí es un placer inmenso estar y ser el rey momo elegido por la alcaldía y por los muchachos de cultura. Me siento muy contento y muy agradecido de que se me haya tomado en cuenta y esta vez me siento muy feliz. Feliz, feliz, feliz. Un saludo para toda la comunidad de Herrera, mi comunidad, donde crecí, donde me desarrollé, donde estudié. O sea que Buenos Aires, Los Coquitos, un abrazo para todos ustedes y para toda la comunidad de Santo Domingo Oeste. Un ambiente, que aquí hay un artista que los quiere saludar y va a cantarle a usted y a Santo Domingo Oeste. El día de hoy, el Foster. Vamos a llamar bien ahí el Foster, venga acá Foster, porque él va a cantarle a la gente de Santo Domingo Oeste en este escenario y al alcalde. Ahí está el Foster, adelante, míralo ahí el alcalde. Su palabra, Foster, para el alcalde. No, saludos, buenas tardes a todo el público que está en sintonía. Mija, está bien lo que usted está haciendo por ese municipio de ahí de Santo Domingo Oeste. Y nosotros vamos para allá, dando lo que es el carnaval, a disfrutar. Exactamente. Lo que sabe, con el coro. Señor alcalde, señor alcalde. Vamos con los jeques para allá. Vamos a ver qué traen los muchachos. Quédate ahí, Fonte, que te va a quedar ahí mismo. Suérenlo y vaya a la calle. El grupo de carnaval de parte del grupo de Santo Domingo Oeste Guerra. Jorge Internacional le sigue haciendo historia en la televisión dominicana. Hoy en vivo aquí con nosotros, el mejor alcalde de Santo Domingo Oeste, el ingeniero José Andújar. Felicidades a todo este sector de allá de Santo Domingo Oeste. Un alcalde que cumple con todo lo que es el presupuesto participativo. Lo está desarrollando de una manera perfecta y en los puntos claves. Alcalde, hay una gordita que le ve que se come mucho picapollo y muchas cosas. Cuál es el alcalde. Los invito a ustedes que nos acompañen en lo que vemos la actuación de este superartista. Que nos acompañen con la reina y el rey del carnaval a aquel lado. O sea, el alcalde. Con Robert, ¿cómo es que tú dices el señor alcalde? El mejor alcalde que ha podido tener Santo Domingo Oeste. El ingeniero José Andújar. Un alcalde serio, trabajador y capaz. Y que ha querido por todo el sector de allá de Santo Domingo Oeste. Gan, gan, enfócame ahí una foto del señor alcalde. Usted va a ver, tú has trabajado. Míralo ahí. Eso, estamos en el mes del carnaval. El mes de la patria y el mes del amor. Giorgi Internacional sigue haciendo historia en la televisión dominicana. Solo Giorgi puede hacerlo. Gracias. Venga acá, ingeniero. Vamos a ver si usted le da, venga. ¡Ay, no! ¡Qué si le da! ¡Dale ahí, Paola! ¡Dale ahí! ¡Al paso! ¡Al paso! ¡Vamos al carnaval! ¡Ay, se prendió esta baila, coño! Giorgi Internacional es el dueño del sábado. ¡Ahí viene el Moreno! ¡Así es, Paola! ¡Muévelo, Paola, que me gusta! Gracias al ingeniero José Andújar por traernos a estas chicas del carnaval de Herrera. ¡Ven, Moreno! ¿Viste que él le da? ¡Ay! Somos algo de Herrera, somos. Por algo somos de Herrera. Claro que sí. Giorgi, tú sabías que yo nací y me crié en Herrera. ¿Cómo? En las caobas. Es verdad. Y cuidado, claro. Un beso para todos por allá. Muchas gracias. Andújar, aquí tenemos para ahora el comité organizador. Que vengan acá los muchachos. Hacen por acá, por favor. Ven a Julio. Ven a Julio. Exacto. Bueno, ellos tienen algo que es importante que decir con este super carnaval en Herrera. ¿Comenzamos con quién? Mucho gusto. José Ramón Garcés. Ah, José Ramón, sí. Presidente de Unión Carnavalesca. El 27 de febrero en Herrera se va a mostrar lo que va a ser un verdadero carnaval. Tenemos 31 comparsas. ¡Oh! ¡Wow! Más personajes individuales que también van a estar participando. Mucho colorido, mucho movimiento y mucha acción. Gracias a nuestro alcalde que por primera vez la Unión Carnavalesca de Santo Domingo Oeste, Herrera, no ha brindado las manos y no ha abierto la puerta de su alcaldía como nunca lo habíamos recibido en ningún otro gobierno. ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Claro! ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, Julio... Sí. Buenos días, buenos días. De nombre de lo que es la Comisión de Carnaval, nos encargamos de toda la parte que va a ser el montaje, la seguridad, llamar a todos e invitarlo a todos a que el 27 de febrero, como todo año, a las 2 de la tarde, vamos a estar a Elizabeth Aguilar disfrutando de la alegría y el colorido del Carnaval de Herrera en su 40 aniversario. Así que nadie se puede quedar y la Comisión se encarga de que todo esté seguro, organizado y que todo esté listo para que todos disfrutemos en familia. ¡Claro que sí! Aquí tenemos otro miembro. Hola. Bueno, Roberto Jiménez, parte de la Comisión de Carnaval, les tengo una invitación formal a todos ustedes, al municipio de Santo Domingo Oeste completo, que el lunes, a partir de las 2 de la tarde, estaremos disfrutando una fiesta de carnaval como debe ser, con un gran apoyo que nos ha ofrecido el alcalde José Andújar, como nunca ha recibido un apoyo en República Dominicana ni en el municipio de Santo Domingo Oeste. Así que están todos invitados, a partir de las 2 de la tarde, a disfrutar de esta gran fiesta que es de todos ustedes. ¡Ay, ay, ay! Claro que sí, queremos darle la gracia al ingeniero por seguir fomentando lo que es la cultura e introducir a todos esos jóvenes a que sean parte de la comparsa. Y por primera vez, al finalizar el carnaval, hay un concierto musical. Sí, ¿y quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? O el rey, Coquia Costa y otros invitados. ¡Ese es! 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 Mira, Andúar, el desarrollo de la comunidad, vemos que está muy bien. Va creciendo. Adectos se integran cada día más a lo que es esta superalcaldía con el señor alcalde. Y esto es lo que demuestra que la simpatía, ¿verdad? La simpatía que tienen los ciudadanos es no solamente en Santo Domingo Oeste, el país entero está con Andúar. Vamos a diferentes sitios y eso Andúar, 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 me ganó a mí y yo y el suelo. Así que Andúar, ¿qué tiene que decir al alcalde de esto? Bueno, de verdad que uno tiene que dar el primero gracias a Dios y a los municipios que han entendido que nosotros estamos trabajando. Y todavía, porque a partir de ahora es que viene lo bueno, porque tenemos más de 300 millones de pesos en inversión que se van a hacer, ya que están todos visitados, adjudicados. Y en los próximos días salimos a 26 sectores para continuar haciendo acera y con tenis, haciendo canchas funerarias. Y como le dijo ahorita también, vamos a empezar una cancha de fútbol que va a ser la segunda cancha para torneos internacionales en el país. Bueno, eso merece otro aplauso. Señor Andúar, señor alcalde de Ingeniero, gracias, todo un equipo de hombres y mujeres trabajando. Usted sigue ahí, usted no se va a ir, va a ir, tiene un bailecito. No, no se pueden ir, tienen que quedarse disfrutando. Usted sabe el baile, el alcalde está haciendo el baile de la licenciatura. Pero llévalo al paso. O el baile del pescador. Hay que ponerlo allá, por al pasito. Llevame al paso, Dios mío. Vamos a hacerlo, venga, 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 pa' ahora. Suelta más. Pero contigo ahí, va. Venga, venga, queda aquí. Alcalde, usted lo sigue. Atención, Richard. No, alcalde, usted lo sigue, mire. Suéltalo, DJ. Ahí, acá. Los aeróbicos de Georgie. El baile del pescador. Ese negro tiene una pinta muy bonita. Ese negro tiene una pinta muy bonita. Ay, ay, ay. Hay que darle otra clasecita. La buena, la buena. El problema es como el sol. Exacto. Nos acompaña ya, alcalde, siente por ahí. Muchas gracias. Venga, mujeres, pa' hacerle. Quédate ahí, pa' pasar de ti. Venga, pa' hacerle el baile del licenciatura. Ay, esto sí está bueno. Yo, el Dita Nacional. Vamos a saludar el baile otra vez. Alcalde, usted va bien ahora. Márcalo. La alegría no se la tiene. El baile del pescador. Los aeróbicos de Georgie. Este negro tiene una pinta muy bonita. El baile del licenciatura. El baile del helicóptero es un black hop ese. Míralo ahí, un colibrí. Muévelo, Paola, pa' que vuele. Tremendo ruptor que tiene Paola. El negro tiene una pinta muy bonita. El arroz se cantea ahí. Vámonos. De la bicicleta. Ok, vamos, vamos, vamos. Eso. Es tú, Paola. Muévelo. Así es que me gusta. Ese negro tiene una pinta muy bonita. Roba la gallina, Paola. Júbalo con ella. El terremoto del programa. Dale, Paola. Sube ya, pa' que presente. Volvemos ahora. Pasamos donde alguien esteja. El rey del carnaval. El rey del carnaval tiene un swing. Alessis. Alessis. La reina. La reina. A la reina hay que tener la par de cuatro sábados aquí con nosotros. ¿Verdad, alcalde? A la reina para que anime aquí. Tiene que estar aquí. ¿Verdad? Aquí. Alcalde, entonces, esta propuesta ya definitivamente para que la gente vaya al carnaval y que se sienta bien en este ambiente de carnaval en toda la República Dominicana. Todo el municipio de Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y todo el país no debería perderse el esprindor, la organización, el ánimo y sobre todo esa gran fiesta de carnaval que vamos a tener para celebrar los 40 años del carnaval de Jera. Así que lo esperamos todos allá. Habrá música comparsa de todo. Lo esperamos. Será todo un éxito con la reina y con el rey. Este carnaval está totalmente identificado con personas buenas de mucho nivel y sobre todo entregado a la comunidad. Bueno, ahí viene el grupo de carnaval despidiendo al alcalde. ¡Sigue ahí, Roberto! ¡Él lo va a seguir! ¡Suéltame al alcalde! ¡Ahí va Roberto! ¡Siguiente, abrame la puerta! ¡Roldán! ¡Embre! ¡Ahí van ellos! ¡Mirá al alcalde! ¡Mirá a Roldán ahí! ¡Roldán, ven acá! ¡Roldán! ¡Salúdame al alcalde! ¡Hey! ¡Roldán aquí estuvo! ¡No, pero señor príncipe! ¡Aquí está el señor Roldán despidiendo al alcalde! ¡Venga, caigan la truja! ¡No, pero amigo! ¡Roldán, ven acá! ¡No, peraño! ¡Venga, tiempo! ¡Mira o alcalde! ¡No, pero sector que también han justcificado con eso! ¡No, pero señor Pato! ¡No, no! ¡No! ¡No, por ahí, Lockheed Fellas! ¡Bayá, Clear Váoldán, niörjito! ¡Por ahí! ¡No, me hampre! ¡No, perdón! ¡No, Grunde!大家 lo cheve ¡ Gracias.